¡Cortamos! ¡Venidia! ¡Ay, sí! Dos días más, no me voy a dejar descansar. ¡Ahhh! ¡Siete! 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 ¡Y yo! Sí ¡Ya verian! ¡También! ¡Vու esperanza! ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¡Suscríbete al canal! 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 gracias no quiero yo te tomo en serio dicen que puedo comer con este que yo mi mamacita ahorita voy a tener como una medicamento un poquito, no fuerte, pero un poquito 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 un poquito